A veces las acciones individuales de las personas hacen grande a las personas. Ahora, si esas acciones individuales se hacen en conjunto, se hacen en equipo, como se están haciendo hoy bajo la gestión de José Bría, se consigue ese golpe, esa fuerza de lograr lo que hemos logrado en este barrio. Acá no hay una sola secretaría, no hay una sola sección, no hay una sola dirección que está trabajando en el barrio. En este barrio está trabajando la Secretaría de Economía, con compras, con concursos de precios, está trabajando la asesoría letrada, con todo el papelerío que lleva a hacer el sorteo y la licitación de estas casas. Está trabajando obras públicas, ¿para qué? Para lograr tener hoy una calle más abierta en el barrio, hoy los pastos cortados, hoy el terreno acomodado para estas nuevas familias que se integran a este plan de viviendas. Con esta gestión estamos logrando una casa cada 20 días. Eso es hoy la dirección de vivienda, eso es hoy la municipalidad de Mortero, eso es hoy esta gestión de equipo de trabajo. Creo que es un día importantísimo para estas dos familias. Recién decían qué manera más linda de terminar el año, de llegar a este momento de Navidad y de fin de año. Sin duda que para nosotros también es muy importante y muy satisfactorio. Lo que decía Alejandro recién es real, y yo le sumaría también que estamos generando trabajo. Desde hace más de dos años que en este barrio trabajan muchos morterenses en la construcción de estas viviendas, en todos los rubros de la construcción. Y hace más de dos años estamos comprando en los corralones de la ciudad los materiales que se usan para estas viviendas. Así que nos cierra por todos lados esto de que lo podemos hacer en conjunto, esto de que entre todos es más fácil, esto de que confiemos cada uno en nosotros es fundamental. Yo quiero agradecer a, como no puedo ser de otra manera, siempre a todo el equipo de trabajo, y en este caso especialmente a la elección de vivienda, a la persona de Alejandro, que no da 20 días, da un poco menos, 19.2 vivienda por día. Si tenemos en cuenta desde el primer día de gestión, pero tenemos que tener en cuenta que nos llevó mucho tiempo la parte legal administrativa para desprendernos de la empresa que estaba antes, nos llevó mucho tiempo el 2016-2017 darle lucha al factor climático. Así que en las peores condiciones estamos entregando una vivienda cada 19.2 días. Terminás el año de la mejor manera. Félix, Félix, muchas gracias. La verdad que uno espera este lugarcito que es nuestro, digamos que va a ser nuestro futuro. Así que bueno, estoy muy contenta, muy contenta. ¿Cuándo empiezan a mudarse, Cari? No, falta, falta, somos cinco. Así que bueno, ahora tenemos que empezar a planificar y agrandar un poquito, pero bueno, ya está. Ya está, por lo menos el piso, digamos, está. ¿Estabas alquilando? Sí, 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 estamos alquilando. ¿Ahora vas a pagar pero lo tuyo? Sí, ahora vamos a pagar lo nuestro, lo nuestro totalmente. Así que bueno, agradecida, agradecida y muy feliz. Y terminar el año así, como vos decías, ni hablar.